Más de 11 ciudades con poblaciones de más de un millón de habitantes. Y en el otro extremo están los rincones más olvidados de México. 180.000 localidades con menos de 2.500 habitantes. El récord lo tiene Jicotlán, Oaxaca. Para llegar al municipio menos poblado de todo México nos dirigimos al sur del país. Tomamos carreteras, caminos, terracerías, subimos cerros, rodeamos por curvas cerradas, montañas. Cruzamos Sinaxla con sus tan solo 450 habitantes. Y a Huitlán. Tejupán. Y ya cuando se terminó el asfalto, cuando nos quedamos sin carretera, llegamos a Magdalena, Jicotlán, el municipio menos poblado de la república. En todo el pueblo no suman ni 100. 84, 86 habitantes. Son 12 niños en la primaria, 28 jefes de familia, esposas, tíos, abuelas. Es muy poca la población. Hay aproximadamente 180.000 localidades con menos de 2.500 habitantes, en donde vive aproximadamente el 25% de la población. A nuestra llegada la primer muestra de vida fue de Marta. Estaba sola en su casa y nos permitió la entrada. Yo nací aquí en Jicotlán. ¿Por algo destaca? Pues por ser el municipio más pequeño del estado de Oaxaca, de los 570 municipios que hay. La población es muy chica y pues no hay muchos habitantes. Es que mucha gente sale por lo mismo que no hay un medio de... Bueno, no hay trabajo aquí en el pueblo y se sale. Por eso son raros los hombres jóvenes, los niños, las niñas en este lugar. Solamente tenemos una primaria. ¿Cuántos alumnos? Doce alumnos. Si me dicen algo que cree que es bueno, de ser el poblado más chico, del municipio más chico de todo México y lo que cree que es malo. Lo malo es que pues como no hay trabajo, entonces la gente pues emigra. Y lo bueno pues que se viene más gente y no va a vivir acá, ¿no? Las áreas urbanas crecen por migración y por migración también se están despoblando algunas localidades, el número importante en el país, en entidades como Puebla, como Oaxaca. Todo está donde se debe, una plaza con reloj y kiosco, una clínica impecable de salud, una escuela, una cancha de básquet, una catedral, una maqueta perfecta para armar un set de Hollywood. Pero requieren extras, porque ni en sábado por la tarde el pueblo tiene vida. Bueno, y dígame quién no quisiera la plaza de Santa Magdalena, Jicotlán, limpia con esta catedral tan bella, es sábado, son las tres y media de la tarde. ¿Y cuál es el único gran problema? Que no existen habitantes que puedan disfrutar. Nos cuesta mucho mantenerlo así limpio, sobre todo que somos poquitos, pero aquí hay un sistema de trabajo que se llama tequio, que es trabajar sin recibir un centavo, que lo hacemos todos los martes. Los caminos, las calles, pintar el palacio, la iglesia, el reloj, el panteón. Recorrimos las calles y cosa rara, un hombre con trabajo. Buenas don, ¿puedo pasar? Es uno de un paisano pues y viene un maestro y le estoy ayudando aquí. ¿Tienen ustedes más gente afuera de aquí que adentro de acá? Sí, casi la mayoría está afuera, aquí más los que estamos aquí son pocos, y a veces cualquier trabajito pues aquí estamos. ¿Y le gusta vivir aquí? Sí, no, pues gracias por eso me regresé. En Magdalena ya casi nadie echa su losa, o construye su casa pues. Esas sobras, por donde uno voltee hay una deshabitada. De hecho, el milagro es encontrar dos casas en la misma acera con gente dentro. Uno sabe que ahí hay vida, cuando de pronto, como sacada de una postal, surgen imágenes del niño, la madre y las ovejitas. Buenas tardes. La tengo que cuidar. ¿La puedo acompañar? Sí. Vamos. Pero y se guardaron solas, qué bárbaras. No, se van a ir al sacate. ¿Cómo es la vida aquí en este pueblo? Pues tranquila, pero todavía se las ve uno para sobrellevar, para vivir, para comer. Carlos, ¿tú vas a la escuela? ¿Muchos alumnos? Nomás 12. ¿Y a ti cuántos alumnos te tocó tener? Todavía éramos 30. Se tienen que ir a otro lado a estudiar y ya. Ya se quedan por allá. Me voy los lunes y regreso los viernes. ¿Tú crees que te vas a hacer grande así, como tu mamá quiere este pueblo, o te vas a ir? Tal vez me voy a ir. ¿Saben más o menos cuántas casas tienen habitadas y cuántas deshabitadas? Pues habitadas eran unas 40. Y deshabitadas, tenemos un censo como de 110 tomas de agua. De ahí deducimos que son como 120 casas. Los jóvenes se van. Salen de la primaria, no hay secundaria. Se van a México, a Oaxaca, a Veracruz, a Puebla. Ya no regresan. Regresa ya el viejito, el que ya lo pensionan. Don Nicolás nos mostró el pueblo. Sus callecitas impecables y vacías. Dice que del gobierno no reciben casi nada. Y es que con sus votos, ni cómo llenar una urna. La mayor parte del PRI aquí ganaba. Los 80 votos, los 80 eran del PRI. Son poquitos, no somos rentables políticamente. En tarde de sábado, nos lleva a la cantina. Acá es donde venimos a tomar la copa. Inés, gorda. Inés, buenas tardes. ¿De qué tienes? ¿De qué amargo tienes? Ay, este anís. Este cojote. Amargoso. Quisiera llorar, quisiera morir de ser viviente. Si no, no. ¿Gustó? No, sí, sí. Pruébelo, amigo. Amigo, pruébelo. A ver. Todos son muy sabrosos, muy ricos, muy sabrosos. No, no hay gente. Muy poquita. No se vende harto, pues no hay. Por lo mismo que no hay gente. Para la gente que no, pues que está descubriendo este pueblo y que no lo conoce, ¿usted qué mensaje les diría sobre su pueblo? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues que esa gente que anda por ahí, que se viniera todo acá en el pueblo, para que haya gente en el pueblo. Porque, pues, así se va acabando más la gente. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.